Para la psicóloga Lorna Norori asegura que el gobierno de Nicaragua no tiene la capacidad para asumir económicamente la renovación de las comisarías de la mujer y que actualmente las oficinas que existen son improvisadas y no cumplen con el personal capacitado. Para empezar, no tiene capacidad este gobierno de sostener a las comisarías en su debido funcionamiento. Ni siquiera tiene la voluntad para hacerlo y no tiene la condición económica para sostenerlas. Las comisarías de la mujer y la niñez nunca estuvieron, dependiendo del presupuesto de la República, siempre dependieron del financiamiento de las agencias de cooperación de los países nórdicos y de España. Al desaparecer, pues desapareció su infraestructura, desapareció todo. Porque ahora ocurre que como las policías no tienen adiestramiento, no tienen entrenamiento, no tienen preparación para atención de esta problemática. Yo no puedo decir que las comisarías que habían en Nicaragua hasta el 2015 tenían el funcionamiento más efectivo, pero obviamente había un esfuerzo que habíamos venido haciendo y capacitábamos todos los años al personal de las comisarías para que tuvieran una atención mínimamente de calidad. En cuanto a las casas maternas, la experta indica que hubo un cambio de propósito, puesto que la tasa de embarazo en adolescentes aumentó significativamente. Está también en lo que ocurre en este proceso de involución con el cambio del propósito de las casas maternas. Las casas maternas surgieron hace 40 años y su propósito era fundamentalmente la atención de mujeres del área rural en estado de embarazo que presentan alto riesgo y que por la lejanía tenían que alojarse en las cabeceras municipales o en las cabeceras departamentales para tener acceso a la atención médica, para tener un alojamiento, alimentación y demás donde resguardarse. ¿Qué ocurre? Hoy por hoy las casas maternas cada vez están siendo, han venido siendo, ya no en realidad, pero han venido siendo ampliadas desde, nosotros lo sabemos desde el año 2010, han venido siendo ampliadas debido a que, y su estructura ha cambiado, en vista que el mayor porcentaje de personas que reciben las casas maternas son niñas de 10 a 14 años. Obviamente esto fue debidamente informado en el 2012, tanto por el UNPA como por la OPS, perdón, por el Ministerio de Salud, cuando se dio a conocer que Nicaragua ocupaba el primer lugar en embarazos de niñas de 10 a 14 años, con una de las tasas más elevadísimas a nivel latinoamericano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¿ פ Sod坏 vs. Muchehuitos adjective represalidad de la Hasidrán?